...hacer locuras, noches oscuras, muchas a mi espalda Prefiero pintar antes de salir de minifaldas ¿Lo entiendes? Toda vida de trenes Tirarte una hora pintando y estar alegre Sale el rumbo a las siete Y ganas de llegar a casa para revelar el carrete Eran pueblos de mala muerte Si no veías a los civiles era de suerte Pinta y pronto vete Porque al único que juegas es la que te coja Los agentes son verdades y no son de todos Prefiero pintar antes de hincar los codos Perdí todo y preferí estar pasando frío Anecdotas de antes de las que ahora me río Ya te digo tío, sé lo que he hecho Descubre un nuevo mundo que va en metros bajo techo Respiraderos que dan a cocheras Metros sin servicio que los túneles te encuentras Otro mundo el que se esconde bajo tierra Respiraderos cortados por sierras Díos a jurados de cualquier manera Ya no es lo que era Me acuerdo de vídeos que corrían del que fuera Limpias pura dos mil problemas Es lo que había, ¿te acuerdas? Pero ahora pa' nosotros no existen barreras Fallas de la muerte nos ponen como sistemas Cámaras que al final de ellas te desemas ¿Vale? Que al final de ellas te desemas Va por el andén y te vacile Se acerca un hurto, van raíles Ya son miles de oro Son millones y un tesoro es negativo El impacto de un tren a ti te dejaría vivo, amigo La vida es corta y hay que disfrutarla Pedazo vaya, pero hay que saltarla Al jurado saltarle, saltarte todas las normas En esta vida que pueda limitarte Llegar a amarte y poner raíles Pondrá jurados, pringados Que trenes vigilen, que no se flipen Porque por una porra que llevan No dejan ni que les miren Pringados, que de vosotros se ríen Sois fracasados, policías que nos rinden Treneros existen y existen Infectan todos los sistemas que pusiste Somos enfermos de la pintura en vagones ¿No entiendes? Niños mechero, que por trenes te venden Que no aprenden, la vida pierden Por no dejar a la gente que vaya a sus cocheras Y las quemen Un pase de fase, nos patrocina el corte inglés Con marcas de ropa en Orface En el 85 una máquina nace, es el enlace Solo que si no hay, no se sacará la clase Esta frase, la iluminó con focos Amigos en el mundo del Trenpoco Si no provoco, todos locos Miles de veces he viajado Y me he comido los mocos Pero son vidas en paña Sacamos el exilo a otros lados Que no fueron en España Le dimos caña, ¿qué? Y no paramos, a ver si te enteras No vamos armados, no hay fronteras No explotamos trenes como Al-Qaeda o ETA Meten maletas Y desnombro en esta letra Y no lo dudo Y que se mueran, que les den por culo Gente de ese tipo No tendría que quedar ni uno Pero ni uno Porque si hay estilo El tuyo me lo puló Paso de los muros Paso la temporada Y si tienes que estar atento Pues estate a esta jugada Admitir a este pequeño Las penurias en su cuerpo golpeaban, ¿vale? Las penurias en su cuerpo golpeaban Va por el andén y te vaciles Acerca un hurto, van raíles Ya son miles de oro Son millones, un tesoro es negativo Si el impacto de un tren a ti te dejaría vivo Va por el andén y te vaciles Acerca un hurto, van raíles Ya son miles de oro Son millones, un tesoro es negativo Si el impacto de un tren a ti te dejaría vivo, amigo ¿Cómo que hombre? ¡Me cago en la red!